Mi primera propuesta es que el salario base de los maestros. Oigan bien, ningún maestro va a ganar menos de 20 mil pesos. Esa es la primera propuesta. Esa sí mejora el salario. Porque este raquítico incremento del 10% que anunció hoy el presidente ni siquiera compensa la alza de precios. Ustedes saben que la tortilla anda en 22 pesos, el huevo en 50 pesos, el frijol en 50 pesos. Está caro todo. El dinero no alcanza. Por eso vamos a ir a un salario digno y de ahí para adelante, por supuesto que el UCCAM se va. Vamos a construir un sistema transparente, ético con ustedes, con las bases, con los maestros, no solo con los sindicatos, para que haya transparencia en cómo se asciende.